Oigan, muchachos, pues comenzamos con una noticia que para los fans de esta serie del Señor de los Cielos... Ah, pensé que ibas a hablar de los 15 años del topo. ¡Ah, ja, ja, ja! No, eso despuesito, pero te cuento que, pues eso es lamentablemente que Rafael Amaya dice adiós a esta serie que, pues, Dios mío... Ha durado... ya este es la... no, viene la décima porque ya están... Va al capítulo 150, ¿no? Oye, ¿no sientes, Chamonix, que se lo consumió el personaje? Claro, ¿desde cuándo? ¿Desde la temporada 1? Yo ya no lo veo cuando mataron al Chacorta, desde ahí ya no lo veo. Ah, yo también como en la 3. En serio, no, yo la verdad, yo no lo vi ni desde el principio, pero lo que sí sé es de que ya dijo adiós, o sea, sé que en esta décima temporada que piensan grabar y, pues, sacar en este 2025, Rafael Amaya no va a estar. Pues él no firmó, más bien, no renovó el contrato con esta cadena Telemundo porque dice primero que muy poco dinero le dan para ser el protagonista y para tantas horas de grabación y todo lo que conlleva, pues, ahora sí esta serie. Y dice que por ese lado no, por otro lado dice que ya se quiere, como dices tú, Óscar, como... Salir del personaje. Exacto, porque él quiere grabar más series, películas e incluso telenovelas, ¿eh? Claro. Pero, pues, primero tiene que limpiarse de esa imagen que le dejó. Le va a costar. Y, pues, ya también... Sí. Claro que sí, y por su salud mental, porque dice que él viene, pues, ahora sí que nunca te... te... ¿cómo le puedo decir? Como rehabilitándose todavía de todo lo que le pasó por este mismo personaje. Porque estuvo en... y todo este rollo. Pero, pues, vamos a ver cuántos años le va a costar porque si ya no va a ser y para limpiar esa imagen y viene una décima temporada que ve tú a saber qué artista vayan a poner porque Telemundo tiene claro que sin Rafael Amaya, él, o sea, con... ¿cómo se llama su personaje? Aurelio Casillas. Aurelio Casillas, claro. Pero, pues, no es el mismo. Pero, pues, van a tener que buscarle porque él ya dijo... Pues, mira, yo como escritora te diría... A ver. ¿Sabes qué? En un accidente se queda y sale otro. Y ya. Claro. ¿Verdad? Y le cambian el nombre a la ausencia del Señor de los Cielos. Además, yo revivía al Chacorta. Y ya, o revivía a esa Chacorta del más allá. O sea, hay mucho que hacer y la gente que esté enganchada, pues, igual le sigue. ¿O no tiene hijos? Ahí en la serie, como que para que el hijo crezca. Pero, te digo algo, Chamonix, siento que ya exprimieron de más esa serie y ese personaje. Sí, ya la alargaron. Entonces, a lo mejor también ya esto le da la pauta a la televisora de decir, ok, hasta aquí llegamos y ya buscaremos otro tipo de proyecto. Lo que sí es que sí le va a costar trabajo a Rafael Amaya, pero si lo está haciendo, sobre todo por salud mental, que la necesita bastante, adelante. Y yo creo que en esos niveles de actuación también, o sea, muchos actores quedan tocaditos porque se tienen que meter tanto en el personaje, Chamonix, creérselo, que sí requieren ayuda profesional después para deslindarse de lo que es el personaje. Ya ven este, el que hace el de Luis Miguel, que ya sí se me olvidó el nombre. El Diego Boneta. Ah, Diego Boneta. También él no se ha podido desencasillar de Luis Miguel y es que, es que como tú dices, se meten tanto en el proyecto, pero bueno, pues vamos a ver qué sucede porque tiene él hasta mayo para firmar, porque en mayo ya se, ahora sí que las televisoras dan lo que es el nuevo, la nueva programación para este próximo año. Así es de que vamos a ver qué es lo que sucede. Oigan, por otra parte les cuento que después ya este, bueno, influencer, entre comillas, ¿verdad? No, no, no. Fue de un lado a proceso. Naco. Por femenicidio en grado de tentativa. No, la verdad. Adiós, Fofoteiro, mejor en el bote. No, pero él tiene miedo, ¿no? Él tiene miedo de pisar la cárcel y él lo expresó. Estaba llorando. Y le dijo que, que su, que su, ahora sí que su cabeza tiene precio y que él si quieren se arrodilla y que lo golpeen todos los que estén en la sala en ese juicio, pero lo que no quiere es entrar a la cárcel de Barrientos. Híjole. Y pues escuchemos al abogado porque, pues, están propensados. Lo hubiera pensado antes, caray. Claro, a ver. ¿Qué dice el abogado? La autoridad ya tomó una determinación, ya ordenó a la directora del penal de Barrientos que proteja su vida, proteja su integridad. Porque acuérdense que cuando lo agarraron, andaba sonriendo en las fotografías. Risa burlona, risa burlona. No, y aparte, pues, dicen que para protegerlo. ¿Y qué hicieron para proteger a la señora? También están diciendo que un amparo, que están, este, buscando lo que es un amparo, pues, para él, pero dicen que ojalá y no se lo den. Y si es encontrado culpable, pues, podría pasar cuarenta y seis años en prisión. O sea, su vida, ahí la va a pasar. Sí, claro. O sea, ¿qué? Pero todo tiene consecuencias, la verdad. Acuérdense que también todos los, la verdad es que todos los que no somos abogados, todos los ciudadanos desconocemos completamente de las leyes. Entonces, él creyó que a lo mejor era como que, ay, me van a acusar por golpes de una señora, por golpes, pero ahora, cuando esto se trasladó a intento de femenina, esto cambia totalmente, totalmente todo el juicio y todo el proceso legal que lleva. Y por ende la condena. Se empieza a complicar, la condena es diferente. Y pues creo que, fíjate, Chamonix, no me alegro por este muchacho, porque la verdad, quién sabe cuáles sean sus razones para que esté tan desequilibrado mentalmente. La verdad está loquita. Exacto. Sí, yo me acuerdo que también cerró hasta el puente. Cerró el puente allí en Guadalajara. El marco terremu. O sea, he hecho cosas que no está bien, pero como te digo, no juzgamos porque no sabemos que haya detrás de esto y pues todos tenemos una historia que contar. Pero lo que sí es que creo que debe de servir de escarmiento y de ejemplo para todos aquellos que creen que haciéndose chistositos, ganan lives, ganan views, y todos aquellos que creen que porque hacen una que otra cosa tonta en las redes sociales, van a ganar views y son influencers. Pues para que vean que no, que hay consecuencias y que hay cosas que no se deben de hacer ni por un like ni por un nada. Yo creo que vio que como no le pasó nada a Alfredo Adame. Y fíjate que dicen que esto pasó desde el 22 de febrero, o sea, tuvo tiempo y como lo vio que no pasaba nada, él seguía muy fresco, como una lechuga por el mundo, pero pues le llegó el día, o sea, nunca sabes cuándo te va a llegar, pero tu karma te llega. Porque además la señora no había podido denunciar la vida porque se estaba recuperando, porque realmente fueron daños y lesiones bastante fuertes. Y ella dice que se tardó 25 días en sanar y en poder salir. Imagínate. Esto pasa por ser una persona prepotente. No, siempre hay que con el dinero enferma. Y cabe mencionar que la señora tenía miedo porque dice que la estaban como pues... O sea, de que no demandara, que esto y que lo otro, que sabía dónde vivía su familia, que sabía de sus hijos. O sea, también con eso, imagínense, o sea, ay no, pues yo no sé en qué va a terminar, pero vamos a estar muy pendientes. Y por otra parte les cuento que Florinda Mesa dio una entrevista pues con Gustavo Adolfo Infante, se sentó y platicó muy largo y tendido. Pero entre lo que platicó fue que ella está muy triste porque en el momento de la pandemia, donde más necesitaba la gente estar entretenida y que estaban en familia, pues hayan decidido sacar de la programación pues lo que es la serie de Chespirito y todos los programas que don Roberto Gómez Bolaños había dejado. Y pues también escuchemos lo que ella dice sobre pues todo este rollo, un poquito, porque la entrevista es extensa. A ver. Yo les pediría que no permitan que esa magia que llevan dentro de su alma se rompa por una historia mal contada. Oye, está bien, pero creo que a lo mejor se está adelantando un poquito, ¿no? Mucho. O sea, claro, todavía ni sabemos qué pasa. O qué le contaron, o qué le dijeron. Una historia mal contada, tal vez. A lo mejor, entonces yo, o sea, entiendo que ella pues sí esté tratando de limpiar el nombre antes de que se ensucie, pero ni siquiera se ha ensuciado. Y por ahí dicen explicación no pedida, culpabilidad. Exacto. Y además te voy a decir algo, pues todos los seres humanos, todos los seres humanos tenemos pues un lado bueno y un lado a lo mejor no tan positivo o algún error que cometimos, pero que eso no te define, no define tu vida ni te define como persona, ¿no? Claro. Exacto. Pues sí, ella pues más que nada al parecer lo que está abogando es porque vuelva ahora sí que la serie o el programa de Chespirito y que la gente vuelva a verlo, que ella quiere limpiar también su imagen de que ella no ha pedido dinero y no es por ella que no está en la programación todo lo que conlleva de Don Roberto Gómez Bolaños. O sea, eso lo dejó claro, no es por ella, es por los hijos que no quisieron sentarse a negociar para que esos programas siguieran, entonces bueno, pues va a seguir el rollo aquí, pero también dijo que ella no está demandando a nadie, solamente quiere pues que la gente sea feliz y la gente recuerde a Chespirito, al Chavo y a todos con alegría y que sigan viviendo en sus corazones. Recuerden bajar la app de La Mejor para que puedan escuchar en cualquier parte del mundo completito El Chisme con Chamonix, pero también la pueden encontrar a ella en las redes sociales.